¡Suscríbete al canal! No creo que le apetezca a Mara. Tampoco veo mucho. Sé que se mete con muchas personas. Claro, que le apetezca, sinceramente. Compren PambiCoin. En especial, el chico que depositó el dinero de su beca y lo perdió. Pide un préstamo que recuperaras todo. Me gustan más las tetas de Arigam Place que a Ibai y las masacres a MPRPs. Mi amiguito peruano Yuyo, ya te mando las menores que me pediste. Hostia, le está cayendo una buena a Dallas. Creo que no va a salir bien parado de esta. Pero es normal. Si escameas así a la peña, acabas comiendo polla. Es lo que hay. ¿Cuál es la password? Me cago en Dios. Estaba escameando Nios. Creo que es Fidel1 o algo así. Contraseña de la rafle Fidel1. Esa es la contraseña. Muchas gracias a París por el sub. Bienvenido. Welcome, welcome. Hola, Elme. Te tengo una idea de negocio. ¿Qué tal si creamos la Cancer Coin? Hiciste slugs. Ya es sábado. Sábado es día de fiesta. Además que hoy me apetece hacer Challenger Rush. Además que ayer saqué 300.000. Después de sacar 300.000, sé que no va a haber nada. Es imposible que hoy pase nada mejor de lo que pasó ayer. Con lo cual es como pa' qué. Disfruto el momento. Disfruto la situación de ayer y a chuparla. Starlight 22. Te voy a romper el orto venezolano que me traes muy cachondo. What the fuck. Chad, dejad de comprar painbisitos de mierda. Comprad ibaisitos. Necesito dinero para la LEC. La Cristina, esa sí que te dejo tocado. De dejar de tener atracción por ancianas a hacerlo por menores al valor de la Pambicoin ahora mismo guajaja. Guajaja. Me convertí en lo que soy hoy en día debido a una mujer. Nerfén a las mujeres, por favor, excepto a las menores. Soy el que te dijo que en Kik tenías más gente que en Twitch. Te perdono, pero que no vuelva a pasar. En Kik no tengo más gente que en Twitch. En Kik tengo mucha menos gente que en Twitch. Lo que pasa es que estamos haciendo la transición y en Twitch tengo una pantalla en negro. Ojalá cambiarlo y en un futuro que pueda yo tener más gente en Kik que en Twitch. Ese es el objetivo. Pero actualmente no está ni close. En Twitch tengo 3-4 veces más viewers que en Kik. Ve comprando Pambicoin. Si no, no verás a Kaisa de nuevo, match. Mi mayor miedo es tener un hijo. Y que salga igual de pendejo a el gnomo encima es traba guajaja. Él mira WhatsApp. Tengo una plaza para ti en la LEC. El yo ya me dejo la polla seca. Guajaja. Me corro. La única mierda de Kik es que no deja ponerlo en la TV. Hay cosas que se pueden ir mejorando, sinceramente, de Kik. Lo de la televisión es una mierda. Pero aun y con todas las cosas que se han de mejorar en Kik, estoy bastante seguro que es una experiencia mucho más disfrutable que Twitch. Para mí, por lo menos. Yo hacía tiempo que no habría Twitch para ver un stream. En cambio en Kik lo hago. No sé si quizás estoy más motivado o lo que sea, pero yo hacía años que no habría un stream de Twitch. Años. En cambio, streams de Kik me los veo. ¿Te consideras top player en el LoL? Me considero challenger player. No creo que actualmente sea top player por eso. No creo que sea de los buenos challenger players, cuando sí lo he sido. Pero también porque juego poco, ¿sabes? En plan, ahora en Kik, que vuelvo a estar motivado y voy a volver a meterle horas. Creo que en cuestión de un mes volver a ser top. Qué humilde, bro. Eres top player relativo, ¿no? Me refiero. ¿Soy top player en comparación a Gurín? Pues no. ¿Soy top player en comparación a Joya o a Razor, que pueden jugar 15 champions en la jungla diferentes, todos a un nivel muy alto? Pues no. Elm se siente challenger y es totalmente respetable que se sienta así. Yo soy challenger, lo vais a ver. Mira, después de esta noche tenéis... Ponle 15 horas. En 15 horas veréis que soy challenger. Y luego vemos quién identifica qué. Este es el TTS menos usado. Pon el de Cristinini y le follo el culo a Satterlix y Freixito. Pongo ese... Joder, no me voy a ir baneado de Geek seguramente, pero... Ayuyo metió unos cuantos soles a Pambi que en unos Das Poders comprar sub anual guajaja. Tío, cada vez que alguien pinguea ayudas, siempre me da la sensación de que me están pingueando ayudas. Te acabo de retar en Twitter a un debate sobre PambiCoin. No pasa nada por identificarte como top, aunque no hayas llegado en 5 hours a challenger. Yo he sido siempre, cada vez que he jugado LOL, challenger. Siempre. Siempre he podido piquear en cualquier momento, en cualquier situación. Siempre, el 100% de las veces. Siempre. Soy máster, pero me autopercibo challenger. Respetenme, chat. En mis próximas vacaciones voy a ir a Venezuela para follarme a Starlight Princess 22 Wajaja. Verás tú. Verás tú. Ya lo sé. 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 Ya lo sé que no voy a poder ultearla por culpa de... Bro. Bro. Estoy en este horario porque me desvele comprando PambiCoins gracias al descuesto de los gringos. Estás misplayando todos, gang. Sin vergüenza. Te extraño, Chris. Voy a jugarme el sueldo de Sandor y Reven en un bono en la wanted. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. ¡Loco! Oh my God. No está, no está por la puta faena. No sé qué juego está mirando, tío. Te lo digo en serio. No sé qué puta partida está mirando el WXFanboy. Eso te pasa por quejarte de mi Alistar Freaky. Oh, 200 LPs. Nice. Guillermo, da unas rufles o te pago el sueldo en PambiCoin. Esta semana ganaste como un millón. No lo he contado, eh. No lo he contado, no lo he contado. Pero bueno. Gané 100.000, 100.000, 100.000. Hola. 300 menos 25 de depósito. Luego esto es de la otra semana, que aquí saque 393. Más 393. No, 393 no. 293. Menos 16. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Más 54. Menos 10. Más 125. 700.000 este mes. Más o menos. Esto fue el día uno. Aún podría meterle aún más los 11.000 estos. Bueno, más 11, más 9. 700 clavado. Más 700 este mes. Por el directo de Dallas llorando. Eh, pasádmelo. Ahí te lo pasaron. ¿Quién me lo pasó? Este tuit es pura comedia. A ver. Este gráfico lo representa demasiado bien. Pero es un puto escámer, eh. Loco. Que el tío dice que la moneda metió un por mil. Pero que no está bien que la moneda... Tú vas a CoinMarket de la moneda y lo pones a un año vista. ¿Dónde ves que la moneda está ya metido un por mil? A un año vista. ¿Dónde ves este gráfico de que la moneda haya metido un por mil? No sé, yo lo veo en CoinMarket cap a un año vista. Y la moneda, el valor que salió fue 0,017. Ha perdió valor. Lo único que ha hecho ha sido un rock pool de cuidado. Donde el tío cuando estaba en altos y podía sacar medio millón ha vendido y ha jodido a todo el mundo. Me parece muy claro, ¿no? Me refiero, es que es inexcusable. Es inexcusable. Aunque la moneda haya metido un por mil. Es irreal, ¿no? Porque si no hay liquidez, tampoco importa. El multi que meta la moneda, ¿sabes lo que quiero decir? Tú puedes tener el dinero que tú quieras y no puedes retirarlo. La moneda te puede decir que tienes 10.000 millones de euros. Enchuza la web para que apostemos si vas a ser challenger en 15 horas o no fetido. Si vosotros no me hacéis caso, esto va para abajo. ¿Queréis hacer dinero o queréis quedaros sin dinero? Loco, se le ha ido, ¿eh? Se le ha ido completamente, ¿eh? Se le ha ido completamente, tío. Chat, os juro por mi vida que creo que es tonto. Chat, creo que es tonto. De verdad, te lo juro por mi puta vida. Creo que es tonto. Hay formas de escamear a los viewers con alguna mierda de cripto sin decir estas putas tonterías. Es decir, esto parece de verdad que te lo crees, ¿sabes? ¿No? Ábrete un canal de Telegram de estos y mete a los viewers en trading no sé cuánto y les haces creer que ganas dinero por lo bajini y los escameas a todos. Es lo que hacen la mayoría de scammers. Pero esto, es que esto es de low IQ extremo. Entonces, ¿Dalas estafó? A ver, sí ha estafado, pero no sé. Yo creo que es extremadamente tonto. ¿Es denunciable? ¿Pone uno? Yo creo que sí. Me he comprado el chat GPT por 20 pavos, chat. ¡Qué barbaridad! Te reto a que te atrevas a decirlo en directo, payaso. ¡Qué completa barbaridad, tío! ¡Qué completa barbaridad el puto chat GPT de los cojones! En plan, pero muy loco, ¿eh? El 4O. ¡Qué locura! Si un creador de contenido crea una criptomoneda, una memecoin de Solana, y cuando la moneda está bastante alta y la mayoría de sus seguidores ponen mucho dinero, decide vender una gran parte de las acciones de esa moneda y arruina a la gran mayoría de sus viewers prometiéndoles dinero, ¿es algo denunciable o no? ¿Podrían llevar a esa persona a la prisión o no? ¡Mierda! Lo he cerrado, tío. ¡Cago en Dios! Lo he puto cerrado. ¡Oh! Si un creador de contenido crea una memecoin en la red de Solana, le dice a sus viewers que pueden ganar muchísimo dinero y hacerse ricos, y luego decide, obviamente, engañar a sus seguidores y vender cuando la moneda está alta y la mayoría han metido muchísimo dinero, y obviamente esa moneda acaba bajando muchísimo su valor y acaba engañando a sus seguidores. ¿Es algo legalmente correcto o es denunciable o esa persona puede acabar yendo a la prisión? Explícame un poco cómo va la situación. Lo que describes suena a una práctica conocida como pump and dump, que es ilegal en muchos países. Aquí hay algunos puntos claves sobre esta situación. 1. Engaño y fraude. Si un creador de contenido promueve una moneda con la intención de engañar a sus seguidores para inflar el precio y luego venderla cuando está alta, está cometiendo fraude. Esta acción implica engañar intencionalmente a otros para obtener beneficios económicos a su costa. 2. Regulación financiera. Las criptomonedas están cada vez más reguladas en muchas jurisdicciones. Dependiendo del país, las autoridades financieras pueden considerar estas acciones como manipulación del mercado, lo cual es ilegal. 3. Consecuencias legales. Si se demuestra que el creador de contenido cometió fraude o manipulación del mercado, puede enfrentar serias consecuencias legales, que incluyen multas civiles. Dallas es un novato en esto del scam. Y en España, joder, no puedo escuchar a la puta mierda esta. Los Ruffles para los mismos y los Fs para sus. Puedo hablar y escucharme a mí mismo. Y en España, ¿esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Cómo funciona exactamente en ese país? En España, las actividades descritas serían consideradas ilegales y podrían tener consecuencias legales graves. Aquí te explico cómo funciona el marco legal en España respecto a este tipo de fraude. 1. Regulación de criptomonedas. Aunque las criptomonedas en sí no están completamente reguladas. Ah, sí, hay que ganarme el puto de inflas. Paga la radio. ¿Entonces Dallas es un puto scammer o no? What the fuck? ¿Qué? Entonces, si Dallas Review ha hecho esto que acabo de definir, ¿se le puede considerar un puto scammer senegalés o no? Si Dallas Review o cualquier otra persona ha participado en actividades que describiste, como crear una criptomoneda con el objetivo de engañar a sus seguidores para inflar el precio y luego vender cuando esté alto, se le podría considerar un estafador. En términos legales y éticos, esa persona estaría cometiendo fraude y manipulación del mercado, lo cual es ilegal y podría llevar a consecuencias legales graves. La nacionalidad de la persona no tiene relevancia en este contexto. Ese no soy yo, es una inteligencia artificial, yo jamás diría que me hagan caso. Les robaría los datos directamente. Y así me haría millonario, guajajá. Lo que importa es que se trata de una actividad ilegal que perjudica a los inversores y puede llevar a sanciones legales, incluyendo multas y prisión, dependiendo de las leyes aplicables en la jurisdicción. Ok, muchas gracias. He aprendido al final que Dallas es un scammer y un mentiroso, ¿cierto? Si los hechos que has descrito son ciertos y demostrables, se podría considerar que Dallas ha participado en actividades fraudulentas y engañosas. Oh, basta. Engaño y flar. Muy bueno. Eh, el chat GPT, el 4O, es impresionante. Es una puta locura. Te lo digo en serio. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Qué ganas tengo ya de que hagan robots de estos humanoides para que me hagan la comida y cosas así, ¿sabes? Y que pongan el asistente de voz con IAs competentes y esas cosas. Tío, yo creo que en 10 años tendremos robots candando por las casas, haciendo cosas con inteligencia bastante parecida a los humanos. Creo que es algo game changing, ¿eh? Si tuviera que apostar, apostaría de que lo típico que se veía en las películas, que decías, es imposible, ¿no? De tener a una persona en casa haciéndote la comida, que sea un robot, no sé cuántos. Rollo, yo creo que está a la vuelta de la esquina. 10, 15 años. Tirando muy a lo negativo. Mucha gente no es consciente, pero, holy shit, en los próximos. En plan fallout, en plan fallout, tal cual. Creo que queda muy, 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 muy cerca. De verdad, ¿eh? Porque encima creo que es algo como exponencial, ¿no? En el momento en el que... Voy a buscar a la color café esa y le voy a explicar cuatro cosas que no son legales en España. Si hacen un robot que te hagan la comida, Anablu se queda sin trabajo. Guajaja. Encima, con el tema de la IA... Pero a ver, no puede ser, loco, que las IAs tienen cooldown de 200 segundos. Dejad de inflarme. Está puesto un cooldown de 200 segundos. Basta. Lo entiendo, suenan sin control. ¿Qué más iba a decir? Ah, vale. Que la aparición de la IA, encima, hará que las cosas avancen muchísimo más rápido, ¿sabes? Porque la IA empezará a hacer que el I más D sea muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Pero de forma exponencial. El que la IA te ayuda a desarrollar tecnologías más potentes, IAs mejores, luego hará que eso permita, de forma más rápida, hacer otras tecnologías mejores, IAs mejores. Y simplemente será algo que avance de forma, pero súper exponencial. Rollo, creo que inimaginable. Inimaginable, ¿eh? Te lo digo en serio. Creo que lo rápido que va a avanzar será en base a lo que le rente las empresas que dominan el mundo actualmente, ¿no? Que quizá lo ven poco rentable para ellos o lo que sea. Y nos van dando las cosas en contagotas. Pero si no, será una puta locura, ¿eh? Pregúntale al Chucho ese si quiere comprarme unas pambis. ¿Se las intercambio por un poco de pienso? ¿Necesito abandonar este proyecto por unos temas personales y abandonar el país de inmediato? Da las culpas a sus seguidores. Dice que todo depende de que le hagan caso. Qué barbaridad, tío. Se le ha ido completamente al chaval este. Se le ha ido mucho. Ay, Dios. Es impresionante decir esto es loco. Tío, no te salgas. Que esto va a seguir subiendo. ¿Me hacéis caso? Así es como va a ser. ¿No me hacéis caso? Va a salir mal. Es así de sencillo. Tío, esto es loco. Pero es que es loco. ¿Mi palabra vale menos que votas en Cassiopeia? Qué barbaridad. Usted no sabe la calidad cubana y la calidad de persona que tiene edad. Es una cosa impresionante lo feliz que yo soy en este momento de poder ser a mí una persona así. Ah, que de verdad se ha puesto a llorar. Holy shit. Va a ser un caramelito para los de la cárcel, chat. En el momento Starlight 22, gracias a Pambi, poder salir de Venezuela. Gente del disco de Dallas, que se metió la mano al bolsillo al salir el token y compró y holdean como hombres. Holdean como hombres, madre mía. Can you hear, Tarik? Dejad que os resuelva las dudas que los clips están sacados de contexto. Si compráis mi cripto antes de que yo venda, ganaré dinero. Si lo hacéis antes, que yo no me sirve de nada. Ay, Dallas tiene las principales carteras. No es verdad, son gente del Discord. Dentro de unos años, se va a hacer una película sobre esto. Sí, que se va a hacer una película. Cómo metieron a Dallas Review en la cárcel. Bueno, chat, me voy a dormir ya. Buenas noches, mono. Comprad Pambi. Comprad Pambi. Oh my god. Dallasito Review, el caramelito de la prisión. Este tuit es pura comedia. A ver este tuit. No cayó nada, no estamos más que empezando. Los que entraron al inicio, la gente de mis Corias, hicieron un 1000X algunos. Nadie se ha hecho un 1000X, porque nadie puede retirar un 1000X. Es que, como de fake es, porque un 1000X de 1000 pavos es un millón de euros. Más te digo, aunque hayas metido un 100 pavos y has metido un 1000X, no puedes retirar esos 100.000, porque no hay liquidez. No ha habido ni una sola persona que haya metido un 1000X. No te rías que si me van a hacer una película y la va a actuar Morgan Freeman de Dallas. Vea el debate que hará. Es que me da mucha risa, tío. En alguna tenía que caer Dallas, me alegro, sinceramente. Por culo. Puto scammer y mentiroso. Es que yo sé que su rollo es scammer y mentir, porque lo ha hecho en la mayoría de vídeos. Un proyecto que ya sabíamos que iba a ser a largo plazo. Comprar una casa. A vivir juntos. Vivimos juntos más de un año y medio. O sea, dicen, uy, no hubo amor y que solo lo usó y que no sé qué. Te lo prometo. A ver, siendo totalmente realistas, no creo que justificar... Que yo no digo que Adana haya estado con Barca por interés. Me refiero, no sé ni siquiera quién coño es Barca. Pero no creo que la forma de rebatir que te lo digan sea decir, no, la verga, si estuvimos un año y medio. Hay gente que está por interés toda una vida. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay chavalas o chavales... Bueno, a ver, sinceramente no hay muchos chavales por interés, ¿sabes? Pero hay chavalas que están una vida entera con alguien por interés. Un año y medio se puede estar. No creo que sea el mejor argumento. Me emputé, güey. ¿Por qué? Porque si es una mamada. Que si Ronnie, que si no sé qué verga, güey. Me emputé. ¿Qué verga tiene que ver Ronnie? Ronnie es mi entrenador y punto. De nuevo, volvemos a la de siempre. No hagáis vuestras relaciones públicas. Solo trae problemas. No hay mucho más que eso. No hagáis vuestras relaciones públicas. O chavales, vamos a ver si podemos ganar unas cuantas partidas seguidas. Estaría bastante chido. A ver si no me emputan mis laners. Como diría... Alana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!